Hola, soy el alcalde de Málaga, Oscar Joya. Este es el punto crítico del kilómetro 88, quebrada la judía en la vía Málaga-Curos. Aquí realmente tenemos un problema inmenso, que gracias a Dios el consorcio ha venido interviniendo con, por supuesto, la financiación de recursos del Instituto Nacional de Vías. El agradecimiento al gobierno nacional, al ejército de Colombia que está ayudando a controlar, a la policía, a la abeduría ciudadana que siempre hace acompañante y control, a todos los obreros y operarios de las maquinarias que están ayudando en esta obra. Entre todos lo logramos. Es muy difícil, muy grande la dimensión del daño, pero está poco a poco saliendo adelante en esta situación difícil para la provincia de García Rovira.